artritis dolores de cuerpo es el tema de hoy en nuestro minuto médico bienvenido doctor daniel que se puede hacer para estos dolores bueno tenemos que saber que todos nosotros en algún momento vamos a tener dolores o en muchos momentos es tan común que es muy importante saber que el dolor de las articulaciones y del cuerpo puede venir de algo agudo como por ejemplo un golpe que nos dimos y que lo descuidamos un poco porque no lo tomamos cuidado en el momento pensamos que con una aspirina se iba a pasar pero pueden quedar secuelas también existen otro tipo de los dolores que no empiezan por un golpe si no comienzan en forma crónica o sea que de a poquito van ocurriendo las distintas articulaciones lo importante siempre es llegar a un diagnóstico para saber cómo tratarlos y evitar que se empeoren muy bien así que hay algo que se puede hacer claro el diagnóstico es número uno porque puede ser una artritis reumatoidea que tres millones de personas lo sufren pero no toda artritis es una artritis reumatoidea existen la osteoartritis las artritis infecciosas por lo tanto hay que hacer un diagnóstico y de ahí pasamos al tratamiento donde está el tratamiento está el secreto en el momento que tenemos ese diagnóstico el tratamiento va a depender de cuál es ese diagnóstico y hay inyecciones hay sangre de uno mismo que se inyectan las articulaciones de las plateletas así que hay muchos tratamientos excelente hay que atenderse muchísimas gracias doctor hasta la próxima vamos a una pausa